Por ahí, información de último minuto en el Palacio de Miraflores, María Jiménez con los detalles. María, adelante, feliz tarde. Buenas tardes, Barry. Se genera importante información desde la sala de prensa Simón Bolívar, aquí en el Palacio de Gobierno. Las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y a todos. Contrario a una especie de lugar común que existe, el ejercicio de la política implica la existencia de una serie de límites, de marco, no solamente legal, sino ético y profundamente moral. No puede ejercerse el trabajo de servidor público si no está imbuido de una profunda connotación ética y una evidente intención moral. Dudo que haya existido en la historia de la República un ejercicio más deleznable, entreguista, inmoral, ausente de cualquier atisbo de ética que el que ha demostrado, sobre todo, en los últimos meses, la derecha venezolana y sus representantes, el diputado Juan Guaidó o el señor Julio Borges o algunos de los que se arrogan la dirigencia de la ultraderecha venezolana. Hemos visto barbaridades que se han cometido en estos meses. Violaciones flagrantes, brutales, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ausencia de cualquier tipo de pudor en el manejo de la letra constitucional desde haberse autoproclamado en una plaza pública en el este de la ciudad de Caracas como una especie de interinato que lo que ha hecho es generar burlas en muchísimos países del mundo hasta la creación de estatutos que violan la constitución y derogan la constitución hasta la entrega o la intención de entregar el territorio de la Guayana Esequiba que nos pertenece a todas las venezolanas y a todos los venezolanos a cambio de favores para Juan Guaidó por parte de países europeos y de países americanos. Pero, si no cabíamos en el asombro, lo que ha pasado en los últimos días ya violenta cualquier tipo de límites éticos, humanos y legales. El pasado 21 de marzo fue capturado, en base a algunas evidencias de inteligencia que venía trabajando el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, el señor Roberto Marrero, porque existían indicios que después se comprobaron de que este señor dirigía una gigantesca trama de corrupción financiera que procuraba robarle los recursos, los dineros que la República necesita para comprar medicina, para comprar alimento y disponerlos en cuentas personales del señor Juan Guaidó o de sus testaferros. Nos encontramos con la sorpresa, después de capturado el señor Marrero, de que había un nexo entre este señor Marrero y una banda criminal, una banda paramilitar dedicada al sicariato, al asesinato, al cobro de vacunas, al narcotráfico, al contrabando de gasolina que opera en Colombia y en la frontera de Colombia con Venezuela. Esas pesquisas, a raíz de la captura del señor Roberto Marrero, nos llevaron a la captura del jefe de la banda paramilitar, el señor Wilfrido de Jesús Torres Gómez, de la banda paramilitar Los Rastrojos, alias Necoclí, el pasado día 23 de marzo de 2019. Por favor, quédense con esta información, porque vamos a desarrollar en los siguientes minutos lo que se ha venido mostrando de manera parcial ante la opinión pública nacional e internacional. Estas fotografías que estoy mostrando a continuación ya han dado la vuelta al mundo porque fueron publicadas por nuestro hermano Diosdado Cabello el pasado día 11 de septiembre, donde se evidencia una relación directa del diputado Juan Guaidó con los dirigentes de los principales cabecillas de la banda paramilitar de Los Rastrojos, porque como bien les había dicho yo a ustedes, el señor Luis Eduardo Picón Gómez o Wilfrido de Jesús Torres Gómez había sido capturado el pasado día 23 de marzo. Hay una fotografía que ya ha dado la vuelta al mundo del señor Guaidó con Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, con el señor John Jairo Durán Contreras, alias El Menor, con el señor Argenis Baca, alias Vaquita, y con el señor Iván Pozo, alias Nandita. Atiendan bien esta fotografía que estoy mostrando en este momento. La fotografía del señor Juan Guaidó con Iván Pozo, alias Nandita. Un hermano colombiano que desde hace más de 20 años viene trabajando, haciendo la denuncia de la acción de las bandas criminales en el norte de Santander y en la frontera colombo-venezolana, Wilfredo Cañizares señaló el 12 de septiembre, después de que en la noche del 11, Diosdado publicara esta fotografía, señaló, lo dijimos desde el primer día, la entrada a Colombia el 23 de febrero del señor Guaidó fue coordinada por los rastrojos. Aquí están, alias El Brother, armado, aquí está, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias El Menor. Este es un tuit que publica el señor Cañizares el pasado 12 de septiembre. ¿De quién se tratan estos personajes? Se trata de Albeiro Lobo Quintero, alias El Brother, es el segundo al mando de la banda de los rastrojos, porta un arma de fuego, por más que intentaron los medios de comunicación internacionales, aludiendo a la fotografía del señor Guaidó con un paramilitar, dicen polémicas fotos, inquietantes fotos, extrañas fotos del señor Guaidó con una persona armada. Después subieron la fotografía para que no se viera el arma de fuego que porta de manera descarada, alias El Brother, que está sindicado en este momento por los delitos de homicidio, de secuestro, de coordinar sitios para la desaparición forzosa de personas y por supuesto el narcotráfico. La otra persona que aparece aquí, quien luego de la captura de alias Necoclip, se convierte en el tercero al mando de la banda de los rastrojos, es John Jairo Durán Contreras, alias El Menor. Es el número, era el número 3, y pasó a ser el número 2, después de la captura de alias Necoclip, estos dos personajes, alias El Menor y alias El Brother, se le revelan a Necoclip, después que es apresado en Venezuela, en el estado Carabobo, el pasado 23 de marzo, y asumen la dirección de las bandas de los rastrojos. Esta persona es directamente sindicado de administrar las llamadas casas de picado, cosas horrorosas, que por supuesto no vamos a abundar en ellas por el horario en que lo estamos diciendo, pero sobre todo son zonas donde él mismo está sindicado de más de 200 homicidios. Aquí aparece con el señor Juan Guaidó. Otra fotografía con Argenis Baca, alias Vaquita, que es el encargado actual de las finanzas del grupo paramilitar Los Rastrojos. Hubiéramos esperado alguna reacción por parte de la derecha venezolana, al menos pidiendo disculpas, o al menos señalando que se cometió un error, o señalando que no era adecuado lo que se perpetró, es decir, la relación directa del diputado Juan Guaidó con una de las bandas más peligrosas que ha cometido los crímenes más horrendos en el norte de Santander y en la frontera con Venezuela. Pues no, no fue esa la reacción de la derecha. Inmediatamente Alberto Rabel dice Guaidó no puede exigirle la cédula a todo el que le pida una, pero hubiera podido haberle exigido a alias El Brother que por lo menos se quitara del cinto la pistola. ¿Qué seguridad de alguien que es una figura pública o que en este caso se trata del presidente del parlamento venezolano permite que otra persona con una pistola al cinto se tome una fotografía con él a menos que sea una persona de la más absoluta confianza? Luego vemos la bufonada de un señor llamado Humberto Calderón Berti que dice no sé quién Juan Guaidó puede haber sacado esa foto con cualquiera. Uno no va por la calle pidiéndole las cédulas y antecedentes a las personas que pidan una foto. Por la situación de la frontera en esos pasos irregulares conocidos como trochas todo el mundo anda armado. Es decir, el señor Calderón Berti justifica a una persona que está sindicada de más de 200 homicidios a alias El Brother. Dice no, está bien, es normal que alias El Brother esté armado. Y luego un periodista venezolano perteneciente a la ultraderecha de Venezuela Sergio Novelli para tratar de tapar las fotografías que dieron la vuelta al mundo del señor Guaidó con cuatro peligrosos paramilitares dirigentes de la banda criminal Los Rastrojos publica un tuit el día 12 de septiembre a las 13 y 46 donde sale Guaidó encima de una camioneta blindada. atiendan por favor bien la fotografía la camisa a cuadros de la persona que está conduciendo la camioneta dice que fue un concejal de Colombia Juan Felipe Corzo que es el que aparece también en un video señalando la entrada de Juan Guaidó al territorio colombiano y aquí aparece abrazado Juan Guaidó con la persona que conduce la camioneta ¿lo ven? Vente para acá un momento por favor. Esta persona abrazado a Juan Guaidó muy sonriente es el que conduce la camioneta esa persona señor Novelli es Jonathan Orlando García alias Patrón Pobre que es uno de las figuras principales de la banda criminal Los Rastrojos que recibió el cometido de trasladar a Juan Guaidó desde la frontera hasta Puerto Santander donde abordaría el helicóptero del presidente Duque para dirigirse a Cúcuta a el maladado concierto del pasado día 22 de febrero aquí está tomándose una fotografía con el concejal este del que les hablé aquí está la camioneta y quien conduce la camioneta esto es gracias a esto es cortesía del señor Sergio Novelli quien conduce la camioneta es Jonathan Orlando García alias Patrón Pobre uno de los representantes más compiscuos de la banda Los Rastrojos todo esto que les acabo de relatar son hechos conocidos la captura de Roberto Marrero la captura de alias Necoclip la denuncia que hiciera Cañizares del traslado por parte de la banda Los Rastrojos a Juan Guaidó a Colombia el 22 de febrero para participar en el supuesto concierto que no era otra cosa y ya lo veremos que un intento de agresión militar y paramilitar a Venezuela por parte de la derecha venezolana y la ultraderecha colombiana y las fotografías que se tomaron en una zona de la ruta en la que trasladaban al señor Juan Guaidó y mucha gente puede preguntarse yo al menos lo hice yo me lo preguntaba ¿por qué? ¿por qué razón sabiendo como sabía Juan Guaidó que se trataba de los dirigentes de una de las bandas más criminales que haya conocido la historia de Colombia él se toma una fotografía sonriente con tres de sus cuatro principales dirigentes con cuatro de sus principales dirigentes ¿por qué? ¿por qué aparece sonreído? ¿por qué aparece alias el brother con una pistola al cinto mientras abraza al señor Juan Guaidó? es absolutamente extraño que haya ocurrido no es una manifestación pública no es una reunión no es un mitin no es en medio de una trocha que esa fotografía se realizó yo les pedí que atendieran por favor esta fotografía que estoy mostrando de nuevo es la fotografía donde el señor Juan Guaidó posa con Iván Pozo Pedroso alias Nandito este Iván Pozo Pedroso es mano derecha de alias el menor también es responsable de las llamadas finanzas y logística de la banda de los rastrojos es decir él es la persona encargada de recoger el dinero diariamente producto de la vacuna producto del sicariato producto del narcotráfico producto del contrabando de combustible producto del contrabando de alimentos es como el financiero principal junto con vaquita de la banda de los rastrojos Venezuela las fuerzas de seguridad venezolana capturaron en los días previos al 11 de septiembre al señor Iván Pozo Pedroso en un operativo realizado en una localidad de el sur del lago en el estado Zulia y este señor Iván Pozo Pedroso testimonio lo que realmente había ocurrido con el traslado de Juan Guaidó desde el vigía en el estado Mérida hasta Puerto Santander en nuestra hermana república de Colombia y aquí está su testimonio buenos días mi nombre es Iván Pozo alianandito pertenecí a la banda criminal Los Rastrojos tengo conocimiento como he planificado el pase del señor Juan Guaidó hacia Colombia primeramente el día 21 de febrero la gobernadora Lady Gómez envió a una persona de su confianza llamada Loris ella se presentó como mano derecha a la gobernadora de la cual venía con unos pasos a seguir o unas indicaciones que ya había mandado Roberto Marrero quien es el jefe político de Juan Guaidó como tal mandó a decir que Marrero mandó a decir que necesitaba que Necoclí o alianneco le asegurara en su totalidad el pase de Juan Guaidó hacia Colombia prestándole toda la seguridad posible para que este lograra llegar al concierto un día antes del concierto también acudió a esta organización el señor alcalde del municipio de Puerto Santander Henry Manuel Valero Peinado que en su efecto según manifestó él había sido enviado por por el gobierno de Colombia a que se organizara la entrega del señor Juan Guaidó sano y salvo en 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 Colombia y él manifestó que por parte del gobierno ya habían cuadrado un esquema para esto transporte y seguridad por el lado de Colombia y nosotros que aseguráramos la seguridad y el transporte del señor Juan Guaidó por por parte de Venezuela el día del concierto el señor Juan Guaidó venía en su caravana la cual se dividió en la tendida por manifestación de que en su caravana venía una infiltrada por parte del gobierno de Venezuela información que llegó a los rastrojos y los rastrojos se la suministraron al señor Juan Guaidó debido a esa información de a esa suministración de esa información el señor Juan Guaidó dividió su caravana manifestaron también que necesitaban un chofer de confianza que en el cual pudieran tener totalidad que no 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 fuera decir nada por ningún lado el cual se coordinó con un señor llamado patrón pobre así es conocido en el sector de de la fría él se dirigió hacia el sector La Palmita en La Palmita se recogió por parte de la organización por parte de los rastrojos prestándole toda la seguridad posible para esa para esa operación se se mandaron los mejores elementos que tiene la organización ya que debido al valor que según tenía el señor que se iba a transportar que era Juan Guaidó de La Palmita se nos dirigió se dirigió la caravana hacia Coloncito de Coloncito agarraron unas vías alternas para llegar hasta La Fría de La Fría se ingresó por el sector Guarumito estado Tachilan todavía perteneciente a Venezuela hasta llegar a un punto conocido como el paraíso el paraíso Venezuela siendo ya esta la frontera con con Colombia ahí tuvieron una reunión como de 15 a 20 minutos en la cual se reunió Menor alias Menor y alias Breuer y alias Coqui o Gonzalo González con el señor Juan Guaidó tuvieron su reunión 15 minutos después estos pidieron que les tomara una foto la cual tomé yo de mi teléfono después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia paraíso Colombia que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado ya ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia en el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria vale recalcar que en el momento que toman las fotos logro escuchar que dicen que esa foto toca guardarlas para tenerla como base a un futuro a un futuro de que la empresa o la organización los rastrojos se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera sin ninguna presión militar sin sin ningún sin ninguna presión del gobierno escuché que ese fue el tratado de para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia de que en su momento ellos no iban a pedir nada a cambio pero en el momento que el señor Juan Guaidó tomara la presidencia como tal le iba a dejar el corredor libre para que ellos pudieran moverse sin ninguna presión de la ley o ninguna presión de la autoridad del gobierno de Venezuela igual después del concierto se recibe una orden directa de NECO de que habían cuadrado también con el señor Marrero la entrada de la ayuda humanitaria hacia aquí hacia Venezuela que eso se reciben órdenes de NECO de que distraer a las autoridades como tal a las autoridades venezolanas que que se hizo en ese momento para distraerla se empezaron a armar guarimbas en el medio de distracción fueron las guarimbas como tal guarimbas en Europa y en Boca de Grita para así pasar la ayuda humanitaria por el sector de Caño y Medio Zulia el cual ahí se disponía con una cantidad de un poquito más de 200 de 200 personas para pasar la ayuda humanitaria a pie o en bestias las cuales iban a llegar hacia la finca del señor Juan Pablo Juan Pablo Monte el cual tienen esos directos con NECOCLIN personas de confianza amigos compadres ahí se iban a embarcar en camiones de gasolina en los que se contrabandía gasolina ¿cómo iba a ser la operación? la ayuda humanitaria se iba a meter primero dentro de los camiones y atrás se iban a meter los recipientes en los que se contrabandía el combustible al principio esa era la idea pero debido a lo que pasó en Ureña y San Antonio de un momento a otro decidieron que no que no iban a arriesgar más ayuda humanitaria esta reunión se dio en la parroquia de Boca de Grita en el barrio Francisco Rondón en una papelería de este barrio en la reunión asistió el brother o alias el brother también asistió alias el menor en la cual la reunión se extendió por aproximadamente unos 30 minutos donde la empresa o la organización como tal quedó conforme con los pasos a seguir o las indicaciones que mandó el señor Marrero quedaron en total acuerdo y que sí que la organización iba a prestar esa ayuda por lo que ellos traían a favor de la empresa como tal ya se devela muchas de las interrogantes que la opinión pública internacional que las personas de bien en la hermana república de Colombia y que las personas de bien en Venezuela se han venido haciendo porque se fotografía el señor Juan Guaidó con criminales peligrosísimos buscados por la fuerza de seguridad aparentemente buscados por la fuerza de seguridad de Colombia y buscados el cabecilla de ellos capturados más 22 representantes más por las fuerzas de seguridad de Venezuela lo revela la persona que toma las fotografías Iván Pozo Pedroso alias Nandito se tomaron esas fotografías para que fuera una especie de fianza para que fuera una especie de garantía para que llegado el caso de que si la ultraderecha por la fuerza tomaba el poder como era su plan para el día 23 de febrero con el apoyo del gobierno de Colombia con el apoyo de Sebastián Piñera con el apoyo de la administración de Donald Trump lo que iban a lograr es que la parapolítica que campea en Colombia y sobre todo en el norte de Santander fuera una parapolítica binacional es decir que la banda de los rastrojos pudiera tener libre tránsito en un hipotético y eventual gobierno del señor Juan Guaidó que esta banda de los rastrojos pudiera tener libre tránsito para acometer toda su fechoría narcotráfico contrabando de combustible etcétera etcétera como un documento de presión como un documento de chantaje posteriormente a la derecha venezolana esas fotos recibe la orden Nandito por parte de alias el brother de que debían ser borradas y en efecto fueron borradas pero en el momento en que es capturado por toda la labor de inteligencia que se hace se logra extraer de el teléfono celular de alias Nandito las fotografías que luego fueron publicadas luego está el mismo Guaidó lo reconoce en una rueda de prensa que dio con Sebastián Piñera y con Iván Duque que él entró por tierra lo reconoce dice no fue no pude volar no pude ir por agua nos vinimos por tierra en la frontera con Colombia pero Nandito señala con claridad cuál fue la ruta que siguió este señor Juan Guaidó amparado y escoltado por la banda Los Rastrojos salió una caravana grande desde el Vigía siguió por la localidad de La Pedrosa la localidad El 15 y en todas estas localidades ya lo denunció Cañizares la banda Los Rastrojos estableció lo que ellos llaman operación candado toda esta operación se denominó operación candado y tenía tres fases la fase 1 toque de queda en las localidades por donde pasara Juan Guaidó incluido principalmente con nacionales venezolanos señor Juan Guaidó por usted muchos venezolanos de todos estos pueblos del estado Táchira estuvieron en riesgo en esos días del 21 el 22 y el 23 de febrero porque la orden de los Rastrojos es que no podía salir nadie de sus casas o serían ajusticiados por eso se denominó esta operación operación candado en segundo lugar en segundo lugar la generación de disturbios protagonizados por paramilitares de los Rastrojos más de 200 personas en Ureña en la Boca de Grita en otras localidades ¿para qué? para facilitar el paso de Juan Guaidó por todas estas zonas el Vigía la Pedrosa el 15 la Tendida y vamos a hablar un poquito de la Tendida la Palmita Coloncito La Fría Guaramito hasta llegar a un sector denominado El Paraíso que tiene una parte en Venezuela porque es toda la raya toda la frontera y otra parte en Colombia para facilitar el paso que era la segunda fase que es el paso del señor Juan Guaidó escoltado por la banda de los Rastrojos se iban a generar estos disturbios que en efecto se generaron pero gracias a la acción fuerte enérgica decidida unida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se logró yugular todas las situaciones de violencia que los paramilitares de los Rastrojos generaron en estas poblaciones y la tercera fase era el propio traslado del señor Guaidó para llevarlo hasta ese sector del paraíso en la Tendida la caravana se entera Juan Guaidó se entera ya sabemos cómo se enteró por qué se enteró sabemos quién fue el que hizo la delación a alias Necoclip señalándole que había un infiltrado en la caravana del diputado Juan Guaidó un infiltrado del gobierno bolivariano y entonces decide la caravana separarse en la Tendida y una parte se va con un personal de escolta de quien se podía sospechar podía estar la persona infiltrada y Guaidó se dirige hacia el sector El Paraíso solamente escoltado por la banda de los Rastrojos no había nadie ningún venezolano en ese momento allí con Juan Guaidó conducía patrón pobre que es la fotografía que el señor Novelli presenta el día siguiente como si es que los buenos vecinos de la localidad del Paraíso trasladaban al señor Juan Guaidó el ampograma aparece mencionada la señora gobernadora del estado Táchira Laide Yorbeis Gómez por cierto ayer salió hacia Cúcuta e incluso en el video que aparece en las redes sociales hace una broma macabra dice voy a rastrojear es el colmo de los colmos si fue una broma es el colmo pero si es una confesión es el colmo también y si es un acto fallido como diría un psicoanalista es el colmo también señora Lady Gómez porque ella comisiona a su persona de más confianza su asistente que fue candidata a alcaldesa por el partido de acción democrática en uno de los municipios del estado Táchira Loris Marungima Silva Ramírez que a su vez se hace acompañar por la prefecta de la parroquia Boca de Grita donde se iban a generar los disturbios para el paso de Juan Guaidó y el prefecto de la parroquia Evia La Fría donde también se iban a generar disturbios para facilitar el paso de Juan Guaidó el prefecto de Evia La Fría es Camilo Rosso Suárez y la prefecta de Boca de Grita es Luz Marina Sánchez de Pernilla estas tres personas se reúnen con alias El Brother y con alias El Menor en una papelería en el sector Boca de Grita y allí se planifica todo el procedimiento que iba a conducir a Guaidó desde El Vigía hasta Cúcuta cuando llegan al sector El Paraíso según tercera pregunta tercera interrogante que la tiene que contestar Iván Duque el gobierno de Colombia porque hay una relación tan cercana entre paramilitares buscados en el mundo entero todos tienen código rojo de Interpol nosotros cuando capturamos el 23 de marzo alias Necoclip de inmediato hicimos la pesquisa en Interpol y tenía no solamente él todos los cabecillas de la banda criminal los rastrojos tenían tienen búsqueda y captura en Colombia en Venezuela en el mundo entero porque el señor alcalde de Puerto de Santander Henry Manuel Valero Peinado junto con un concejal llamado Juan Felipe Corzo reciben a Guaidó de manos de alias El Brother de alias El Menor y de alias Pastor Pobre porque no lo ordenan detenerlo de inmediato imagínense ustedes un alcalde en un municipio bolivariano que está reunido tranquilo y libremente con un paramilitar o un narcotraficante buscado en el mundo entero su obligación es detenerlo de inmediato no se abrazan entregan el paquete la encomienda Juan Guaidó y lo montan en una camioneta acompañado por el alcalde de el puerto de Santander y los llevan a un helicóptero de Iván Duque podemos ver las imágenes del abordaje de Juan Guaidó al helicóptero de Iván Duque mira ahí está otra fotografía de Guaidó con el alcalde Henry Manuel Valero Peinado ahí se están dirigiendo a una cancha de fútbol en puerto de Santander donde lo espera el helicóptero de Iván Duque le rinden honores ponen una alfombra roja allí en esa cancha de fútbol se monta Guaidó en un helicóptero perteneciente al gobierno de Colombia y se dirige hacia Cúcuta ¿cómo es posible que habiendo estado este alcalde y un concejal en contacto con paramilitares buscados en el mundo entero y no hayan procedido a su captura? no estaban completamente concertados para el traslado de Juan Guaidó esta operación fue planificada por Roberto Marrero conjuntamente con alias Necoclip este Roberto Marrero le ordena o comisiona a la gobernadora del estado Táchira Lady Gómez Flores que a su vez ordena a Lorigi Silva que se reúna con alias El Menor y que se reúna con alias El Brother a los efectos de planificar el traslado del señor Guaidó alias Landito dice que los paramilitares iban a protagonizar hechos de violencia como en efecto ocurrió en Ureña en La Grita en Boca de Fría y además yo quisiera que quedara completamente constatada ante la opinión pública la fiabilidad de toda esta información porque yo quiero colocar la ruta completa que hiciera Juan Guaidó desde el Vigía hasta Puerto de Santander narrada precisamente por alias Landito adelante video Juan Guaidó venía en su caravana la cual se dividió en la tendida el cual se coordinó con un señor llamado Patrón Pobre así es conocido en el sector de La Fría él se dirigió hacia el sector La Palmita de La Palmita se dirigió la caravana hacia Coloncito de Coloncito agarraron unas vías alternas para llegar hasta La Fría de La Fría se ingresó por el sector Guadumito estado Tachiran todavía perteneciente a Venezuela hasta llegar a un punto conocido como El Paraíso El Paraíso Venezuela siendo ya esta la frontera con Colombia después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia Paraíso Colombia que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado ya ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia en el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria sino pedir disculpas y responder ante la justicia no puede ser que una organización política o un grupo político venezolano se asocie con una de las más peligrosas bandas criminales de Colombia para instaurar el expediente horrible horrendo espantoso de la parapolítica en Venezuela también tendrá que responder ante la justicia ante la historia Juan Guaidó si es cierto que con esa fotografía se conformaba un seguro de vida para la banda de los rastrojos para que en una eventual administración de la derecha pudieran ir a sus anchas campear libremente en toda la frontera de Venezuela con Colombia tienen que responder como es posible que involucren a bandas criminales de homicidas de narcotraficantes de personas que desaparecen y pican personas contrabandistas de combustibles solamente solamente alias el brother está sindicado de traficar más de 80 toneladas de cocaína desde el Caribe colombiano que va a decir Juan Guaidó a eso que va a decir Iván Duque realmente persigue Iván Duque a los paramilitares que campean libremente en el norte de Santander si es así como ocurre que un paramilitar el primero el segundo porque ya Nesco Clique está capturado pero en estos momentos eran el primero y el segundo y el tercero en la banda más el cuarto que es Vaquita más uno de los primeros diez que es alias Pastor Pobre que es el chofer de Juan Guaidó ¿cómo ocurre que se lo entregan a un alcalde de Puerto Santander? ¿qué va a responder el señor Duque en Naciones Unidas cuando como lo vamos a hacer llevemos todas estas pruebas todos estos testimonios porque tenemos otros tenemos más testimonios hemos presentado este de hoy porque es muy contundente quien tomó la foto revela cómo en qué condiciones y por qué no fue un selfie el señor Calderón Verde no fue un selfie Ravel ya era muy poco creíble esa versión que ustedes dieron aquí no hay nadie pidiéndole cedro por lo menos hubieran podido haberle pedido que se sacara la pistola del cinto alias no, no fue un selfie hubo una reunión coordinada por Marrero y Necoclid esa reunión se dio en una papelería en un municipio del estado Táchira a esa reunión en esa reunión participó la asistente de Lady Gómez Lord Gismarunjima Silva Ramírez Luz Marina Sánchez de Pernilla prefecta de Boca de Grita puesta en ese cargo por la gobernadora Lady Gómez Camilo Rosso Suárez prefecto de Evia La Fría puesto en ese cargo por la gobernadora Lady Gómez y esa reunión se dio con alias el brother y alias el menor y allí se planificó el proceso de extracción de Juan Guaidó de Venezuela hasta Colombia ¿cuánto costó eso? nada una promesa la promesa de que puestos en el poder puestos en el gobierno pasan los rastros a convertirse en dueños del estado Táchira y del sur del lago ¿qué van a decir en Naciones Unidas? ¿qué va a decir este alcalde? que se saluda y se abraza con homicidas con paramilitares con narcotraficantes ¿qué va a decir la derecha ahora? ¿qué va a decir? no fue un selfie hubo una reunión de casi 30 minutos en el sector El Paraíso sabemos de qué hablaron alias el brother alias el menor puesto que alias Nandito escuchó toda la conversación entre alias el brother alias el menor la vaquita y Juan Guaidó señor Novelli ese twitter que usted mostró que intenta disculpar al señor Guaidó no hace sino incriminarlo más porque derrumba por completo la hipótesis del selfie absurda hipótesis pero esa fue la que ustedes manejaron cuando usted muestra una fotografía de Juan Guaidó sonreído abrazado de un homicida resulta que ese homicida es el que conduce la camioneta está de algún modo evidenciando no se sabe si por razón de su oficio periodístico que no fue un selfie es que fue trasladado por los paramilitares de los rastrojos y queda completamente demostrado con el testimonio de alias Nandito demostrado concierto para delinquir entre el jefe político o el operador político de Juan Guaidó Roberto Marrero y alias Nekocrit jefe de la banda los rastrojos demostrado la coordinación que hubo entre la ultraderecha venezolana entre el partido de voluntad popular con la participación de la gobernadora del estado Táchira y de su asistente en las reuniones con alias el menor y alias el brother para coordinar y planificar la extracción de Juan Guaidó está demostrado que la fotografía tomada en el sector del paraíso no fue una fotografía casual sino que fue el producto de una reunión y de una promesa la certificación de una promesa que Juan Guaidó le hace a estos paramilitares demostrado que los disturbios que se dieron el día 22 de febrero 22 y 23 de febrero en estos sectores de Ureña de la Grita de Bocadevia fueron coordinados entre la gobernadora del estado Táchira y la banda paramilitar los rastrojos para actuar y de alguna manera desviar la atención de las autoridades venezolanas está demostrado el concierto entre el alcalde de Puerto Santander concejales de Puerto Santander y los escoltas particulares de Iván Duque porque hay una fotografía donde sale Juan Guaidó sale Pastor Pobre y salen también los escoltas personales de Iván Duque porque no capturaron esos escoltas ese personal de seguridad de la presidencia de Colombia porque no capturan en el acto alias Pastor Pobre y para mayor colmo de los colmos los jefes de los rastrojos le entregan a un alcalde colombiano a Juan Guaidó y lo desplazan manejando Pastor Pobre hasta un sitio donde un helicóptero de Iván Duque lo lleva hasta Cúcuta esos son los hechos aquí están las pruebas muchísimas gracias a todas y a todos bien han sido entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez nuevas pruebas evidencias fotografías declaraciones confesiones testimonios sobre los vínculos del diputado Juan Guaidó con este grupo de paramilitares los rastrojos grupo paramilitar colombiano justamente esta investigación se desprende luego de la detención de Roberto Marrero que recordemos forma parte del grupo del círculo cerrado de Juan Guaidó y que han llevado a estas revelaciones y la vinculación del diputado con este grupo de paramilitares el gobierno bolivariano los organismos de justicia y de seguridad han rechazado todos estos actos de violencia en territorio venezolano recordemos que nuestra nación comparte una frontera común con Colombia de más de dos mil kilómetros cuadrados y justamente esta banda este grupo de paramilitares es bien conocida por diversos delitos homicidios contrabando de extracción de combustible alimentos así como el narcotráfico según las pruebas y las evidencias que ha dado a conocer hoy el día el vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo igualmente se suma a todas las denuncias que se han venido desarrollando desde febrero de dos mil diecinueve cuando se facilitó la entrada el ingreso del diputado Juan Guaidó a territorio colombiano y que justamente también tiene relación a la denuncia de las autoridades gubernamentales con la denominada ayuda humanitaria justamente cuando los fondos que fueron asignados para esta denominada ayuda fueron secuestrados y retenidos por parte del diputado y su grupo de oposición igualmente se suma a esas evidencias lo que ha denunciado recientemente la vicepresidenta ejecutiva de la república sobre la negociación del exequivo para ganar respaldo internacional según las pruebas las evidencias y las confesiones de quienes están ligados justamente a los dirigentes de oposición ahora los vínculos de Guaidó con el grupo paramilitar los rastrojos con estas pruebas y estas declaraciones despedimos este contacto informativo adelante adelante